Música Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y en este quinto capítulo de la serie ¿Qué rango soy jugando solo? Haré nuevamente carrito a mi equipo, es decir, los llevaré cogidos de la mano hacia la victoria Y me suben de rango, así que nada, espero que os guste y hasta ahora ¿Tenemos para romper? Vale, sí tenemos para romper el pelo, tenemos para inhibir Y ellos no sé si tienen ¿Termite? Oh, fuck, bandito Ok, ok, no, no, no te preocupes, es... Uf, qué buena Joder, ¿qué cojones? Ok, only wait, ok ¿Cómo me ha petado si me la, tío? No sé si era aquí, yo creo que sí Ok, go, Zermay, go, go, broke No, bandito Uh, pues le he pegado una buena a ese Nice, good job Me has hecho un ataque de manual, vaya Eso de si tienen bandis y no tenemos para romper los limitores Y voy, haz desde abajo, tira Pepo, pumba Sí, sí, o sea, Ismael ha sido un poco soft en todo su splendor, vaya Bandit, please I've broken the, 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 the chart con Gaisa, ok Sí, sí Hola, by Luis, pero no pongas mayúsculas, por fin Si os habéis fijado, ha sido una cosa muy random, vale Porque ha sido en plan Uy, ha sido muy, en plan Me acerco la pared y me mete un chocazo, digo, hola, loco Eh, LordDJ23 Dice, ¿conoces a Atriz? Sí, no personalmente, pero sí, he hablado un par de veces con él Solo para saber cuánto duran las temporadas en Rainbow Tres meses, loco Tres meses Ha empezado, bueno, empezó esta última temporada el día Seis de enero, febrero, marzo Seis de marzo Y será En junio será la siguiente, en principio, o en teoría Buenas noches, bienvenidos a todos los nuevos, vale Muchísimas gracias a todos y igualmente Muchísimas gracias también a la gente que se está suscribiendo para apoyarme Y así comprarme un teclado nuevo Porque es que vaya mierda Que tú imagínate que me falla en partida, vale O sea, partida en un cara a cara Y yo le he hecho las culpas al teclado En plan de, hostia, no me funciona la gente Claro, caramelo, está matada y ya está ¿Sabes? Muchas veces pasa, ¿eh? Muchas veces más pasa eso Dice, yo esta temporada me cansé Y juego las igualadas sin piques ni leches En verdad es muy bueno, de vez en cuando es bueno hacer eso Ah, aquí habría falta que me hubieran puesto eso Dele un golpe a la pared No te preocupes Si ya, aquí es que no hace falta ya ni hacer eso ¿Sabes por qué? Porque Ivana, lo rompo yo antes que ella Y termite más de lo mismo Y como solo tengo un sitio para romper No hace falta ¿Qué me tiraron de nuevo? ¿Janet Gamersito? Nada La verdad es que nada Y Lord, te acabo de redesponder Sí Jaeger, te la estás jugando Ya están ahí Vale, vale Me queda tiempo para subir el platino Caramelo excusas No, tú imagínate que me pase eso un partido Y yo digo Hostia, que me ha fallado el teclado Y la gente Sí, claro, caramelo Claro, claro Esto es que te creemos Caramelo Juega a Minecraft Sube Call of Duty Dice, te va a tocar poner las especificaciones de tu PC el nuevo teclado Ya te digo, tío Es que es muy raro Tú te crees Hijo de perra Le he pegado, eh Le estoy aquí como Como puedo, vaya Esto se le dice un Bandit con dos putos cojones, loco Tengo uno en la puta ventana, tío Venga, coño Salta ya a la puta ventana Joder, menos mal, coño Uff Vale, como me han piqueado Only wait, ok Only wait Como han piqueado al tío Sé que estaba ahí Voy a marcar el mío para que sepa que está en mi posición Un simple, ¿veis? Muy buena Nice, good job Y nice info Thank you Uff Baby, baby Caramelo, ¿meterán a gente argentino? De momento no se sabe, Martin Que muchas veces la gente me pregunta Como si yo fuese Ubisoft Que sí, que sé muchas cosas y tal Pero China Pero China Eso no se escribe así en español, ¿no? ¿Eres español? Uh, what No, no, sorry ¿Cómo se escribe China en otro idioma? ¿Se le escribiría a unos chineses? Coño, claro China es un puto país ¿Cómo se va a escribir de otra manera? Caramelo No, es que muchas veces la gente se pregunta O sea, se piensa Me dice Caramelo ¿Cuándo van a arreglar esto? Digo, yo qué sé Ni que trabajara para ellos, compañero Ni que yo hubiera creado Ubisoft Dice Te veo en el móvil y televisión Hola, mamá Salgo en la tele Y le cojo a otro personaje Me aburro Es que, Eduardo Las reguladas son así, compañero Se van a ganar No se va a lucirse Va a ser tan las casuales Y demás que yo qué sé ¿Ves? Es que es chinese Pero chinese es chinos No en general Por eso decía Yo pensaba que era chinese Pero china No sé Supongo que era chino O sea, china Mira Eso sí que es un meme Que solo está detectado el vigil ¿Sabes? El único, digamos Al que los drones no le ven Es el único que está detectado Es un poco ridículo Miguelito Hola, compañero Dile claro Caramelo Hay que asegurarlo Es que sí, totalmente eso Jorge Aquí sí está para ganar No para... ¿Blancaramelo juega con recluta? Pues no ¿Blancaramelo juega con recluta? No, toma Juega con tachanca No Aquí estamos Pa' ganar Eres el mejor Muchas gracias Pedro La verdad es que no lo hemos hecho Estábamos en la ronda de defensa Dos para cuatro Y nos lo hemos hecho muy bien Dice Como cuando el vigil no sabe hacer Su único trabajo La verdad es que sí Aquí es que nunca me fío ¿Veis? Vale, ahí senta Voy a ver si esto está roto Uy, ¿qué joder pasa? Están allí, ¿vale? Cuidado que está roto No, 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 no No, no No, no No, no No tenemos Ah, sí, tenemos para romper Vale, vamos a tener que entrar Desde abajo Madre, me gusta Aguando al fuze Uh, la ha puesto Muy buena Vamos a cubrirle Su trasera Vamos a ir para abajo Tengo que romperle Iban a bien No, Iban a va por otro lado Vale, vamos a dronear Otro sitio Que tengo que romper Esa puerta antes de hacer nada Porque está cerrada O sea, esa ventana, perdón Ahora sí ¡Yepa! Que me confundo ¿Pero usó un whatsapp? No era whatsapp Pero está cerrada Voy a cubrir por si viene Para aquí, ¿vale? Venga, coño A verle la puta refrag Uff Hay que ser Hay veces que hay que ser Muy agresivo, tío Hija de puta muerte Uy, le pego otra vez al cuerpo Uff Hija de puta No merece Casi Gracias Rock and Pull Por ese host, amigo Me faltaba este Pero bueno Me tenía cogido No se veía nada de info No tenía info ninguna Pero bueno Bastante, bastante Y Eurit Muchísimas gracias Por haber asistido A este gran directo Compañero Vamos a ir con Bandito Con Lesio ¿Con quién vamos? Vale, arriba Si, arriba nos van a dar Entonces aquí no hace falta Mira, voy a cogerme a Castle ¿Qué hago yo con esto? Ha sido buena, ¿eh? Sí, la retilla Es que fíjate Era el que había visto Que, por cierto Si habéis visto en plan Lo mismo que yo Debería haber muerto Porque he disparado su cabeza Al principio Cuando estaba al fondo, ¿vale? Pero no le di Ah, tengo lo gráfico en este Le dice ¿Cuén creías que no había Jump shot? Pero aquí está Caramelo ¿Qué es jump shot? Jump, el salto Pero shot Salto en el aire Ah, vale El salto, el saltar Para que veas Has flipado, ¿eh? Casi ahí Casi, casi Fero en cuatro Sí, el tema es de cuando Salta por la barandilla En plan A lo ninja Carlitos Un solito Un solito, hombre Crack ¿Miras a ocho? Sí Eso sí Me estresa mucho Hay veces que solo lo veo Cuando estoy muy enérgico Cuando necesito relax No lo uso La verdad O sea, no lo uso Madre mía Hijo puta ¡Ocho cosas! Esto lo queda, loco Eh, Blood in Game ¿Cuántas partidas? Llevamos creo que son cuatro Hemos perdido solo una Creo, ¿eh? ¡Eh! ¡Pues ya ha llegado! ¡Nechan! ¡Nechan! Luego, por ejemplo Eso lo digo en un vídeo En plan Caramelo, te copias de no sé quién Digo, no me copio Gilipollas Simplemente, pues, me gusta Y, pues, lo invito Gilipollas Cuando Igual que cuando hice Please, one reinforce here Igual que cuando hice Un vídeo de CSGO Empezaba ¡Eh! La trupe O algo así En plan, el tipo Estar en la gente ¡Caramelo, te copias de stacks! Y dislike En plan, tío Que me encanta estas No me copio En plan, simplemente Pues lo admiro Lo admiro un montón Compañero, me cae un refuerzo Tío, no sé qué hacer con él Es que se iba aquí Pero como han refuerzo aquello No sé qué hacer Vale, será A Blackfear Le he pegado un putazo No, no, no No, no, no Eso era para Comunicarle De la bomba, ¿vale? Yo tengo su cómic A mí es que el tema de leer No me gusta, la verdad Hay mucho rato ahí Suelto, ¿eh? Vale a 60 Por su normal, ¿vale? Porque eso no debería haberlo hecho He visto, digamos Ha visto la ronda anterior En la que yo estaba de atacante He sido hiperagresivo Pero es que eso, no sé Me sale así Igual otra gente Pues mucho más pausada Dispara mucho mejor que yo Pero no está en arregada Yo me lo juego mucho Pero es que me encanta jugar así A los ninja putazo ¡Pah, bah, bah! Ninja Salto por la ventana Pumba, te mato Pumba, cita me irá Al otro también Pumba Todos muertos ¡Pumba, muerta, Sofía! Cuidado Jigri, be careful Window, window, window Be careful Window This window, be careful Ah One is down To the left Go, vigil, go, go, go It's a claymore, it's a claymore No worry, go, go To the right, okay To the left Behind, behind Yes, it's down Shoot, 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 shoot Behind you, behind you One down, one down Yes Good luck, bro Si yo fuera él Lo que haría Será moverme muy rápido Window, I think Window, I think Pobre tío Nice No lo he visto, tío No lo he visto Me lo he perdido Nice, bro Good job Hiciste un vídeo Que en marzo Buffearían a Cáser Y a Doc Al parecer Al final ¿Qué ha pasado? Eh, Jolventura A Doc No sé si iba a ser A Cáser sí En principio iba a ser Durante la mitad de temporada De esta temporada Pero como no va a haber Pues a saber qué hacen Pero en principio Deberían hacerlo O eso dijeron Y... Joder, va a salvar la ronda, eh La he hecho muy bien La he hecho muy bien ¿Cuál fue tu récord de kills En igualadas? No sé, 23, 24 No sé Es que esas cosas No las cuento, la verdad Dice Caramelo, me encantas Por cómo jugar Pues muchas gracias, Eddie, tío Muy bien Me ha gustado mucho esta ronda La verdad Me ha gustado mucho I like this round I speak English Benny Will Fandango Ole, ole Torito guapo Un castle Que hará del punto Un castillo ¿What? Un castle que hará Del punto Ah, un castle que haga Del punto Un castillo La verdad que sí Pero es que en verdad Se necesita, ¿vale? A castle para bufearlo Que es como dijeron De hacerle Era meterle dos refuerzos más En vez de ser Bueno, tres puertas O ventanas blindadas Serían cinco Y además que solo se rompiesen Con explosivos, ¿vale? Nada de pegarle tiros Con glass, por ejemplo O a machetazo I like your English Very thank you Very much No, tiene un poco la coña, ¿vale? Pero en verdad Tampoco es que hable demasiado bien La verdad Dice, quiero verte con Twitch Podría hacerlo Lo que pasa es que aquí Si os dais cuenta Estoy jugando siempre muy Muy lo mismo, vaya Porque es que me sé de memoria Todo lo que tengo que hacer con As Y es que me encanta usar As Sobre todo cuando me quedo Uno versus algo Me encanta Me controlo O sea, manejo personajes Que flipas En plan Que sé todo lo que puede hacer Este personaje, ¿vale? I like your English Yes Very well Están aquí arriba, ¿verdad? Sí ¿Y los tiros? Podría jugarme la misma Me la voy a jugar Voy a ir por las calerinas Aunque pueden tirar La cabeza abajo ¿Ahí te han pasado algo o no? Sí, vale Ahí me van a pegar Toda la cabeza Y Frost, ¿vale? ¡Sarta, pequeño kanguro! Baby No me jodas si pasa por la izquierda De la trampa Y no más Al estar 務 orchestra Micro оминаpez Querido Termate ¿Puedes mirar las horas que llevas con As? Ah, cuando termines Querido Termate Tú te crees, tío Si es que no estaba Y si es que hay que pasar por la izquierda, loco Qué falso Lo he visto, pero cuando lo he visto digo Paso por la izquierda y no pasa nada Caramelo, ¿sabes el bug de la carga de demolición Y el no recoill? Sí, lo sé, lo sé Y no me gusta mencionar el tipo de bugs Porque la gente cuando lo sabe Pues empieza a buscarlo ¿Cómo no le da el de ventana? Ah, por el cassette, claro Cierto, no me doy cuenta ¿Qué resolución no usas? Lo miro la mismita 16 noveno creo que es Pantalla Creo que son 16 noveno Es este, ¿vale? Mira Sí, son 16 noveno No cambia nada, son 16 noveno No entiendo a la gente Bueno, sí que la entiendo Solo por el hecho de matar más Se ponen 4 tercios, ¿vale? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vente, no, vente, no! Cuidado Ah, no, que era tuyo ¡Mini pinzao! Muchas gracias, tío O sea, agradece ese apoyo tan grande Que me dais Casi siempre, la verdad que sí Aquí en Twitch Vamos siendo cada vez más personas Eso Se merece enormemente Ya sabéis que en el tema directo A mí me encanta jugar en directo Pero por ejemplo Oh Joder, se le ha hecho el puto mierdas ese Mierdas secas Las trae Se le ha hecho el mierdas secas del PC O sea, del PC, del pulse Dice, ¿por qué en PC parece que las balas pegan Más que en PS4? Pues la verdad es que no sé Se le ha marcado el pulse Sí, el pulse se le ha hecho Si no hubiera sido por ese maldito Frost O sea, por ese maldito Sí, por esa Frost Y lo hubiera pegado al que estaba el castle Vale Es que deberíamos haber ganado ese maldito ataque Vale No, tiene que ser el S, tío Habitación, no Barra cosa Barbecue No, no han cambiado O sea que es la hostia con la felicidad que se deja en Jurex y se mata en PC No te crea Pasa que La verdad es que no sé decirte, la verdad Estoy intentando salir de la De esa pregunta Pero no, no sé Mucho gracias a MiniBeansao, tío En Play te tiras 20 años En verdad es que en Play es más complicado, punta Que es la diferencia Pero bueno, si decís que es más difícil Pues bueno, será más difícil O será más dura la gente de PS4 No, aquí se lo van 8 Vale, he disparado Bueno, le he pegado aquí para no romper nada aquí Vale, si lo hubiera tirado en el medio aquí Pues igual me hubiera cargado El castle, vaya Y vaya hostia, le he pegado al bandit, eh Lo que estaba aquí He ido por aquí en plan Me dispara Y muerto Ahora es que es lo que he dicho yo siempre Bueno, siempre Las primeras partidas son como de calentamiento, ¿vale? Ahora yo, por ejemplo, tengo la ahí más o menos Bastante, bastante guay Incoming Dice FPS, solo es eso Va todo más lento Puede ser Aquí, por ejemplo, yo voy a 100 Bueno, voy bastante mal de FPS Ahora mismo estoy a 103 109 120 Va como la puta mierda Mira, si queréis lo pongo, ¿vale? Las FPS Va a ser que gráficamente no me gusta ponerlos ¿Dónde era, tío? Ah, no Era aquí ¿Veis? Gráficamente no me gusta ponerlos Porque yo qué sé Porque sí, la verdad Eso sí Ha disminuido muchísimo el Ha disminuido muchísimo el tema de las FPS A mí por lo menos Me ha bajado unos 20-30 FPS Antes no bajaba de 140 Ahora no llega a 140 Ni coña Vale, solamente tengo que proteger esta zona Vale Han abierto puertas Jager, cuidado, no te vuelven la cabeza, compañero Vale, están entrando por ventana Una ventana ¿Qué ventana hay, tío? Quita, quita, quita Uf, qué hostia Le pega al class, loco Sí, hostia, sí Joder, macho Mira que me entera Toma, te has cambiado la putz Te abro A final con 11 bajitos Madre mía Vamos a ver qué tal Vete, tú cuando le ibas a salir Me he tirado todas las mierdas en la cara ¿Cuántas hay al final? 11, ¿no? 11 de 4 de eso Nice, nice Apuestas Vete, 3, 6, 5 No sé, igual hago apuestas Caramba, ¿te gustaría jugar en un equipo de proliga? No Son muchas horas y prefiero estar dedicándoselo a YouTube YouTube Me reconforta más No sé Mucho más ¿Veis? Este tipo de matchmaking Esto de estar un platino 2 con oros No, no, no pega, tío Este es amigo de alguien ¿O no? ¿Cómo le han emparejado así? Y me suben a 1-1 Madre mía Chavales, un gran placer haber estado aquí con vosotros Un placer, un placer ¡Chavales! 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 ¡Suscríbete al canal!